Mi bella gente, miren aquí estamos lavando el filete, ya lo dejamos aquí un ratito con limón y ahora le vamos a dar la última enfragadita aquí a los filetes para echarle los condimentos les voy a mostrar como es, como yo los preparo para hacerlos fritos en aceite, freidos en aceite con eso es suficiente, le tiramos todo, 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 toda el agua que se le salga todo, todo, todo para que, lo lavamos con dos limones para que se le salga el olor a pescado y no, y no huela ese olorcito feo que luego suelta el pescado o como a no se que cosa le retiramos todo, todo, todo el agua que se, ay se nos cayó uno que se, que se le retire todo, toda, toda el agua mi gente miren, así nos quedó lavadito, bien lavadito, bien bonito y entonces, estos aquí se los vamos a dejar para que el zumo del limón no deje que se haga chiquilloso y pues si miren, vamos a, a, a proseguir acá, a echarle lo, lo, lo que, lo que le vamos a echar ahorita les voy a mostrar, déjenme voy a lavar las manos ahorita les voy a mostrar, bien, bien, que de todo, 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 que como es lo que le, lo que le pongo permítanme mi gente bella miren, les voy a ir mostrando cosa por cosa así lo condimento yo, queda bien rico así es como, como, miren, primeramente picamos una, una cebolla en rodajes esto es para que suelte el sabor esto ahí lo vamos a dejar, ahí se va a quedar bueno, esa, esa es, es cebolla miren, primero le vamos a echar de este sazonador que trae cebolla, ajo, sal eh, trae cominos, trae perejil y le vamos a echar más o menos, más o menos la mitad de una cuchara no tanto esto es para que le dé el sabor ok, ahí está lo ponemos acá para un lado, para no equivocarnos le ponemos un poquito, casi nada de paprika una cosa de nada, miren paprika, una cosa de nada, así nada más para el sabor más o menos así este es paprika, estamos sazonando nuestro, nuestro pues, miren, este es, dice limón, pepe, sazonador, algo así no, 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 yo lo entiendo muy bien en inglés pero lo que sí, lo que sí veo es que trae limón y pimienta negra y de eso también le echamos un, un poquito tanteándole a ustedes también como menos de media cuchara para que se sazone bien rico ya al final vamos a, órale, no quiere salir mi gente pero no le abrí bien, cómo va a salir pues sí, miren yo creo que con ese bueno, pues este ya lo hacemos para acá, para un lado porque este ya lo echamos le echamos, miren este es, trae, son clavos molidos, miren poquito, miren, poquito, poquito una cosa de nada ahí, nada más como una pringuita así, miren, así ay Dios, se me andaba pasando, se me pasó, miren pero bueno, se me queda y le ponemos también sazonador de caldo de pollo este sí le ponemos un poquito más este sí le ponemos se nos andaba pasando el clavo pero igual de todas maneras va a soltar con ese más o menos como una cuchara sopera así no le ponen sal y le ponemos un poquito de curry, miren curry miren, este lo pueden encontrar en la tierra en la tienda en la tierra la tierra no se da perdón es que como se escucha medio raro porque como me falta un un dientito pero bueno, como quiera sí, miren poquito, poquito de cada cosa tanteando a su tanteo yo le pongo más o menos yo ya le tengo el tanteo como media cucharita casi de todo menos de esto esto se me pasó un poquito pero igual de todas maneras miren y el ingrediente final es la ranch esto le da un sabor pero delicioso ah no, me falta otro ingrediente aparte de este que viene siendo este se lo vamos a poner antes miren igual, nada más para que esto es como nada más para para resaltar el sabor igual así miren lo trituran y ahí está rico, rico, rico va a quedar rico, rico, rico nuestro pescado y sí, miren ahora sí el ingrediente final la ranch y queda pero bien bueno este pescado así ahí le echan más o menos como tanteando media taza ahí ustedes le tantean igual no pasa nada si se pasan de de media taza no pasa nada y ahí ahorita le vamos a le vamos a remover así es como yo preparo mi así es como yo condimento mi mi pescado y así con la mano ya me lo lavé bien lavada miren le lo lo embarramos así todo, todo, todo todo que quede bien 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 así por los dos lados que quede bien bien con todos los ingredientes así y el de abajo lo sacan para que quede bien bien pigmentado todo, todo agarran el de acá mero abajo porque recuerden que abajo están unos los agarran así y ya después de un rato pues lo dejan ahí reposar lo meten en el refri un rato ya lo dejan ahí reposar y esto ya nomás lo echan a freír y así para que les quede bien, bien, bien rico miren huele bien rico huele bien rico porque como lo lavamos con limón y como le echamos de todo eso un poco miren que rico huele delicioso delicioso y miren el sabor ya cuando lo ponen a cocer miren el sabor hasta se le quita como el olor a pescado ven que luego el pescado huele feo y la cebolla va a soltar el zumo y va a agarrar el pescado y entonces yo por eso siempre lo dejo así un ratito a que se el tiempo que ustedes quieran una hora media entre más tiempo lo dejen más rico queda por ejemplo si ayer olvidé lo hubiera sacado temprano lo hubiera dejado toda la noche hubiera quedado más rico aún todavía pero bueno ni modo lo olvidé como siempre ven que a mi siempre se me olvidan las cosas es un defecto que siempre he tenido siempre se me olvidan ojalá y Dios quisiera que se me olvidara todo pero desgraciadamente muchas cosas más se le olvidan a uno pero ni modo ya que así es la cosa así es la vida pero si miren aquí así lo todo todo que quede pues yo creo que ya mi gente creo que ya creo que ya ya lo lo ya quedó todo bien bien todo todo bien embarrado para que quede rico rico y si mi gente permiten me voy a lavar las manos para para seguirles con tanto así nos quedó nuestro pescado así lo preparamos nosotros para para después ya nomás echarlo a abrir el sartén pasame un poquito la cámara para decirles un poquito más para que no se me mire mi diente porque en el otro video se me mira justo aquí el hoyo pues si mi gente así nos así nos así así lo preparo yo ya después nomás lo echamos a freír así lo preparo yo esa es mi forma de 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 preparar el los filetes yo así los hago a veces igual nomás les he hecho sal y ya los he hecho a freír o también de otra forma con verdura en salsa roja me queda bien rico igual así así es es mi forma de les compartí mi forma de preparar el pescado el filete de pescado ya nomás lo echamos a freír y y bueno mi gente recuerden que así cocina Elena y pues suerte y ojalá que nos quede rico y nos vemos al rato mi gente besos y abrazos y hasta el rato y y y y y y y